Aquí sigo cuidando, aguardo la llegada del cuerpo que pertenece a tu infierno Que está rodeado de tumba y desesperación y donde todo ya temen a la muerte sin control El momento se acerca y la crista está abierta, en memoria a muchos otros Que la vida aquí diera libertad de pensamiento, libertad de expresión Yo contigo en el momento aquí cantando mi chismón El recuerdo del luchador, el comandante Guevara, el cheque La vida aquí dio por el cuero y su misión es el pensador que la salida encontró En memoria de su lucha y de muchos otros guerreros Que en el pasado de mi Chile están muertos y desaparecieron Ya la crista está abierta, el funeral cuando será el asesino Está cerca, vitalizó la ciudad, no espera esta crista, la crista infernal ¿Dónde están? Los detenidos desaparecieron Nosotros te vamos a sepultar En esta crista infernal Y está hecha tu medida Al senador y general Al senador y general Al senador y general He cometido muchos delitos Más de lo que he cometido yo Cuando va a matar gente La dina lo ayudo Me compro ya, está hecho la guerra Comenzará el presidente la moneda Comencemos a bombardear Asesinaste a gente, lo traicionaste sin pensar Él me dio el cargo de general Y la apuñalaste por atrás Eres un vestiroso, un cobarde Y no reconoce la hueá El cogo de la Betapo Hasta que diga la verdad Eres asesino Y también dictador Yo nací en tu gobierno Mi familia no te apoyó Yo en 1990 En Chile El pueblo dijo que no Pero sigues en la chica Y no dejarás de molestar Quieres dañar a mi gente Hasta que yo te pueda matar No tengo nada que necesito Eres el asesino De mi país Esta crista, esta cierta Está hecha para ti ¿Dónde están? Los detenidos desaparecidos Nosotros te vamos a sepultar En esta crista infernal Que está hecha a tu medida Al senador Y general Al senador Y general Al senador Y general Ahora que eres senador Vitalicio es verdad Tú sabes que la democracia es mierda Yo no vente la pomada Los políticos corruptos Para que el pueblo se sienta mal Siempre sale el que no debe Siempre sale el que nada va a cambiar Y tú sentado en el Congreso Con tus años eres viejo Ya no eres como antes Tienes cara de estar muerto Tu conciencia A ti te matan Y te piden libertad Para que Chile descanse en paz Y sepa Quien eres de vida Un asesino, un dictador Que goza de libertad Que empunte peuco Encerrado Podrido de belleza Pero eres el hombre Perroche Creo que te llaman En el infierno Está tu nombre Los derechos humanos Te reclaman En esta cripta infernal Tu cuerpo no descansará Sufrirá la ira Del desaparecido De los que están enterrados Pero todo repartido De donde solamente Tú sabes Pero nunca lo dirás Hasta que la muerte te llegue Y ahí contará la verdad ¿Dónde están? Los detenidos desaparecidos Nosotros te vamos a sepultar En esta cripta infernal Que está hecha a tu medida Al senador y general Al senador y general Al senador y general Señor, enjuiciálos Porque sabían lo que hacían Señor, enjuiciálos Porque sabían lo que hacían Señor, enjuiciálos Y enjuiciálos Y enjuiciálos Que se ha hecho Y enjuiciálos